Yo creí que no Una cara bonita y un buen corazón no se llevan Mas todo cambió Cuando me reflejé en tus ojos, hermosa princesa Tan preciosa, tan perfecta Hoy contigo he venido a encontrar lo que tanto busqué Me derrite tu belleza Pero me gusta más la bondad que llevas en tu ser Oigo tu voz Y te juro que aunque no lo quiera me pongo nervioso Te amo mi amor A tu lado me has hecho sentir el hombre más dichoso Tu llegada le trajo a mi vida tan solo alegrías Que es por ti que ahora puedo decir que conozco el amor Y mi corazón Y alegría porque tú lo quieres casi se revienta Tan preciosa, tan perfecta Hoy contigo he venido a encontrar lo que tanto busqué Me derrite, me derrite tu belleza Pero me gusta más la bondad que llevas en tu ser Hoy oigo tu voz Y te juro que aunque no lo quiera me pongo nervioso Te amo mi amor A tu lado me has hecho sentir el hombre más dichoso Tu llegada le trajo a mi vida tan solo alegrías Que es por ti que ahora puedo decir que conozco el amor ¡Gracias por ver el mundo! A tu lado me has hecho sentir el hombre más dichoso Por si te amo mi amor I me para decir que conozco el amor Te amo mi amor Y te amo mi amor Y te amo mi amor Gracias.